¿Por qué no volverás si sabes que muero de angustia? No puedes comprender cuanta ansiedad hay en mi corazón Estoy desesperada y creo firmemente que si tú no regresas perderé la razón He buscado consuelo acaliciando mi guitarra Oyendo en cada nota el modular de una nueva canción Canción que está impregnada de honda melancolía Recordando aquel día cuando te vi para decir Vuelve ya, ¿por qué me estás matando así? Solo tú podrás calmar esta ansiedad Eres el amor de mi vida Por quien sueño y delirio y que solo por ti Cantaré las canciones que llevarán El recuerdo de aquella noche tan feliz Cuando, juntando nuestros labios Nos dimos muchos besos dulces como la piel Vuelve ya, ¿por qué me estás matando así? Solo tú podrás calmar esta inquietud Eres el amor de mi vida Por quien sueño y delirio y que solo por ti Cantaré las canciones que llevarán El recuerdo de aquella noche tan feliz El recuerdo de aquella noche tan feliz Cuando, juntando nuestros labios Nos dimos muchos besos dulces como la piel Si sabes que muero de angustia Si sabes que muero de angustia Gracias por ver el video ¡Gracias!